Tenga mucho cuidado, los medicamentos que usted adquiere para mitigar sus males podrían no hacerlo. Una investigación en Chimbote ha permitido conocer que el 90% de la población sufre parásitosis intestinal, cuyo efecto sería perjudicial para la salud. A esto se suma que el 30% de los medicamentos que consumen los peruanos son falsos, así lo advirtió el médico Lorenzo Rosas Durán, representante del convenio peruano-cubano. La Organización Mundial de la Salud dice, y todos los años está enviando a los órganos de gobierno, el 30% de los medicamentos que consumen los peruanos son falsos. En las zonas altoandinas, del 30 al 40% son medicamentos falsos. Y las estadísticas de este año, 2013 y 2014, es que ha bajado los medicamentos falsos, pero estamos con 20% de consumo de medicamentos falsos. ¿Y quiénes son los países que más falsifican los medicamentos? La China, la India, Corea. ¿Y de dónde vienen los medicamentos? Ustedes miran los medicamentos de dónde vienen. Pregunten a los farmacéuticos, a los boticarios, ¿de dónde están? El galeno recomendó no automedicarse, debido a que los vendedores y andragésicos venden productos desconociendo el mal real de la población. Trabajadores tengan acceso a la atención primaria de salud con métodos que no sean invasivos. Esto significa que no consuman polifarmacias. La gente se automedica. La gente sola va y compra y los vendedores de la farmacia y botica les venden inmediatamente sin consulta médica. Eso está muy mal. Nosotros hemos investigado a 3.000 personas al azar de Chimbote y desgraciadamente el 90% están parasitados. Gracias. 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 Gracias.